de la parte de la pose y la música como se van a oír todos esos estéticos y decíamos que ahí estábamos con la marimbula con esta la pose allá cuando se va a la tesis, ahí, un segundo Juan Cungu me llamo yo, Juan Cungu me voy a llamar Chimacando, 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 chimacando de acola Juan Cungu me llamo yo, Juan Cungu me voy a llamar Los pueblos libres o palentios de esclavos fugitivos llamados quemarrones conservaron algunas de sus expresiones. Este es el tema de este montaje. Se necesita tener la capacidad de Carlos para poder elaborar en el espacio reducido de su escuela los montajes que se proyectarán en el espacio amplio de un escenario. María los Santos está enferma, con calentura amarilla. María los Santos está enferma, con calentura amarilla. Ahí entra la parte musical para que ellos puedan hacer la ejecución del laboreo. Siguen ustedes cortando 14 compases. Después de los 14 compases, cuando ustedes van a entrar con la parte de la ciudad. Salta, palma. Salta, palma. Salta, palma. Salta, palma. La ves. Salta, palma. Salta, palma. Salta, palma. Chimaí, colombiana, ha llegado el palestero, dale su amor, ha llegado el palestero, dale su amor. Chimaí, colombiana, chimaí, colombiana, cóbalo, 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 por la mañana, cóbalo, 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 por la mañana. A ver, comenzamos y a ver, no sé si. Chimaí, colombiana, ha llegado el palestero, dale su amor, ha llegado el palestero, dale su amor, ha llegado el palestero, dale su amor. Chimaí, colombiana, ha llegado el palestero, dale su amor, ha llegado el palestero, dale su amor. Chimaí, colombiana, ha llegado el palestero, dale su amor, ha llegado el palestero, dale su amor. Chimaí, colombiana, ha llegado el palestero, dale su amor, ha llegado el palestero, dale su amor, ha llegado el palestero, dale su amor. Chimaí, colombiana, ha llegado el palestero, dale su amor, ha llegado el palestero, dale su amor, ha llegado el palestero, dale su amor. Y hasta ahí, la funebría, que fue antecedida por la parte del laboreo. Entonces ahora vamos a incluir la parte que corresponde a las fiestas, a las marímbolas, a los estetos, que es la parte donde ellos se congregan para bailar, la parte recreacional. Tenemos que representarlo. Entonces vamos a iniciar con este esteto, el palomo. El palomo está en la calle, no se puede soportar más. El que está en la arena me parece que tiene más el ritmo así de son caribeño, más alígrafo. Sí, un poquito más alígrafo. Sí, un poquito más alígrafo. No sería mi cascabel, retumba y va retumbando. No sería mi cascabel, retumba y va retumbando. Como retumba y suena mi cascabel, la guerra y yo, con mi maripel, mi cascabel, la guerra y yo. Actividades cotidianas de trabajo. Cantos de zafra y cantos de cajimba. La ceremonia funeraria del lumbalú. Los juegos de velorio que rematan las interminables noches del rito a los muertos. Y el aspecto festivo del testeto, en que se bailan zonas caribeñas al compás de la marímbula, claves, maracas y tambores. Cada mañana en un lugar distinto de la ciudad, una niña como esta se prepara para ir al terminar la tarde a la escuela de danza. Yo ingresé al grupo de Carlos Franco, pues, por intermedio de una de sus integrantes, María Primo, que, pues, ella nos da clase de danza en el colegio donde yo estudio. Ella me informó que allá, pues, había una audición, yo fui a la audición, nos hicieron varias pruebas. Luego nos mandaron unas cartas donde nos decían, pues, que habíamos quedado seleccionadas. Fuimos 21 niñas, quedamos solamente 9. Entre esas que yo, pues, me dieron una beca para estudiar. Y, pues, ahí estoy. He ingresado en varias audiciones con el grupo grande. Estuvimos en el Teatro Mira de la Rosa. Y, pues, fue una experiencia muy bonita. Mami, pásame la pregunta en la malla, por favor. Mami, pásame la pregunta.